En el marco de la primera sesión de la Convención Constitucional que se desarrolla en la sede del Congreso Nacional en Santiago, se registraron incidentes a las afueras del edificio donde se reunieron los constituyentes electos el pasado 15 y 16 de mayo para asumir sus cargos y elegir el presidente o presidenta de la Convención, además del vicepresidente o vicepresidenta. Debido a estos incidentes, Carabineros actuó lanzando bombas lacrimógenas para mantener el orden en el lugar, lo que finalmente se tradujo en que los constituyentes al interior del recinto comenzaron a manifestarse por los hechos que estaban ocurriendo en el exterior. En el momento en que iba a comenzar la ceremonia inaugural, los constituyentes comenzaron a gritar, a liberar a los presos por lucha y no a la represión, teniendo que suspender un par de horas el inicio de éste. Ya cerca de las 13 horas se retomó la sesión, tomando posición de sus cargos los electos. Posteriormente, los constituyentes debieron elegir a la presidenta de la Convención, siendo electa la convencional del pueblo mapuche, Elisa Loncón. La elección de Loncón se realizó en una segunda votación luego que en la primera vuelta, pese a liderar, no alcanzó los 78 votos necesarios para obtener la mayoría requerida para ser presidenta de la Convención Constitucional. En la repetición, Loncón obtuvo 96 votos. Harry Hurigense, con 33. Patricia Politzer, 18 votos. Isabel Godoy consiguió 5 y 3 constituyentes votaron en blanco. En la primera votación, Godoy consiguió 36 votos, pero tras el receso, la mayoría de estos sufragios y algunos que habían ido para Politzer, terminaron siendo para Loncón en la repetición, dándole la presidencia a la convención. Tras confirmarse su victoria, la presidenta de la Convención Constitucional dio un discurso donde habló en Mapudungún y español, afirmando que es posible refundar Chile. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Es posible refundar este Chile, establecer una nueva relación entre todas las naciones que conforman este país, declaró la nueva presidenta de la Convención Constitucional.